Dice, así como lo dice ¡Uh! ¡Solos enamorados! ¡Felicidades en la ronda a las cosas, primo! ¡Y que vive el amor! ¡Eresquidita! ¡Solos enamorados! ¡Solos enamorados! ¡Es tu último abrigo, tu ternura! ¡Y tú sin duda, tu vida canto! ¡Vivaste tú! ¡Como primavera es el primavera, ¡no es un infierno, mi corazón! ¡Solos enamorados! Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tiempa canción. Y llegaste tú, trayendo contigo todo el dulce sueño de la ilusión. Desde que tú llegaste, me enamoraste con tu amor. Hoy quiero supesarte, que es sólo tú, que es sólo tú, corazón y corazón. ¡Ay, chiquita! ¡Y desde que llegaste! ¡Quiero abrir una cuerda, chiquitita! ¡Y desde que llegaste! ¡Oye, chiquitita! ¡Oye, chiquitita! Y llegaste tú Como en primavera en el fin de invierno mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de la fiesta cayó Y llegaste tú Cayendo contigo toda luz, sueños de dos en mis pies Desde que tú llegaste me enamoraste con tu amor Hoy quiero confesar en que solo tú Que solo tú eres mi corazón Y llegaste tú Sigue, sigue